Nos alcanzó la salvación, por su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Permítanos meditar estos ministerios de que nos ayude a salvar la vida de María y a este dolor alcanzar lo que cumplir y cumplir lo que promete. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Nos que salve María, que la eres de casa, que el Señor es contigo. Bendita que vienes de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Nuestra Mato de Rosario, juega por nosotros, Santo Hijo de Dios, Juan, juega por nosotros. Pablo, Pablo, Gracias. 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 Gracias.